Música Sean bendecidas ¿Cómo están? Yo estoy muy gozosa Porque en realidad Hoy hemos sentido la presencia del Señor en este lugar Él ha sido bueno con nosotros y Él está aquí ¿Cuántos creen que Él está aquí? Yo siento que Él está aquí Porque nos ama, porque nos quiere bendecir Y porque quiere darnos algo especial en esta mañana, amén Mientras Adriánita estaba orando por las ofrendas Vi una visión Y vi un oído Un oído muy grande Pero la mitad del oído Estaba cubierto por una sombra oscura ¿Ustedes han visto las sombras? Ahí tenemos una sombra Del televisor Estaba el oído muy grande Pero la mitad estaba cubierta con una sombra oscura Y la otra mitad estaba clara Eso me dice a mí en esta mañana Que necesitamos orar Para que todo Toda sordera espiritual se vaya Porque necesitamos que esa parte oscura Se huya en el nombre de Jesús, amén Necesitamos tener oídos espirituales abiertos Para poder recibir la palabra Así que antes de comenzar la palabra Yo le pido pongas un momento más de pie Y vamos a orar Padre te damos gracias por este día Gracias por tu presencia en este lugar Gracias porque tú nos amas Porque tú eres bueno Señor Porque tú eres un padre fiel Gracias porque tu misericordia Dice la palabra que es para siempre Señor En esta mañana Padre en el nombre poderoso de Jesús Yo declaro el poder de la sangre de Cristo Sobre este lugar Sobre cada una de mis hermanas Sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo Sobre cada esquina de este lugar Señor declaro el poder de la sangre de Cristo Operando y declaro el reino de los cielos Establecido en este lugar Y en el nombre de Jesús Yo reprendo toda sordera espiritual Toda sordera espiritual Yo la ato, la ligo Y la echo fuera de este lugar Declaro oídos espirituales abiertos Para recibir tu palabra Corazones dispuestos Señor Para entender y digerir esa palabra Señor Y para tomar decisiones radicales Para enderezar nuestro camino Espíritu Santo te pido Señor Que tú traigas una palabra efectiva Eficaz Señor Una palabra Señor Que toque nuestro corazón Que toque lo más profundo de nuestro corazón Nos avive, nos despierte Señor En todo lo que tenga que ver En nuestra vida espiritual Yo bendigo cada una de mis hermanas Señor Te pido que la gracia Y el favor de Dios Sea sobre ella Señor Y sobre esa enseñanza Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Se pueden sentar? Esta agüita es para mí Esta agüita queda aquí Si me pueden traer un vasito limpio Les agradezco Bueno el tema que me ha dado el Señor Para esta mañana Lazos que impiden levantarte en victoria Escucha muy bien Hay unos lazos Que están por ahí sueltos Pero que nos amarran Que nos están impidiendo Levantarnos en la victoria Que el Señor tiene preparada Para nosotros Amén Y vamos a leer No, antes de que leamos Vamos a tener como base El libro El Evangelio de Lucas El capítulo 11 El versículo 4 Pero antes de leerlo Quería contarles algo En muchas oportunidades Cuando yo miro los rostros De ciertas personas Puedo notar que están muy cargados ¿No le pasa a usted Que cuando mira a una persona Usted puede sentir Que esa persona está muy cargada? Veo que van caminando Con un gran peso en sus hombros Usted no ve personas Que usted dice Wow, esa persona está deprimida Esa persona tiene que ser Que le está pasando algo Muy, muy grave Y yo pienso Wow, esa persona Tiene que tener muchas cargas Tal vez esa persona Tiene muchísimos problemas Sin resolver Tal vez esa persona Está enferma O tal vez está en angustia Hay un lugar particular No digo cuál es el lugar Donde venden Pollo portugués Pero cada vez que yo voy Yo miro a esa mujer Y yo digo Wow, cómo puede Estar viviendo con ese Gran peso Porque su rostro Revela lo que tiene En su corazón Y yo trato De hacerle chiste A la señora ¿Sí o no? Isabela sabe ¿De quién está hablando? Yo trato de hacerle chiste A la señora Tratamos como deben decirla Pero para robarle Una sonrisa a esa persona Es muy difícil Porque tiene las características De las que yo le estoy hablando Está emproblemada Está emproblemada Tal vez enferma Tal vez está en angustia Pero es impresionante Ver las mismas personas No solamente por días Por meses Y aún años Con la misma cara No le estoy hablando De la parte física Sino de lo que Esa cara Revela espiritualmente Pero Dios En este año 2020 Nos está llamando A levantarnos Nuestro padre espiritual Nos ha dicho Que este año 2020 Es el año De una visión clara 2020 significa Que tú no necesitas Lentes Cuando tú vas a revisión Y te dicen No, su vista es 2020 Es porque esto Está perfecto Y este es el año De una vista perfecta Necesitamos ver Con claridad Amén Y este es el tiempo Mis amadas hermanas De desencorvarnos Porque vamos caminando Así las cargas Los problemas Las fatigas Y estamos como Encorvadas Pero este es el año De desencorvarnos Y caminar derechas Libres y en paz ¿Cuántas quieren caminar Derechas, libres y en paz? Pero para poder levantarnos Tenemos que estar ¿Qué? Livianas Flojas Sin cadenas Sin ataduras Tú nunca podrás avanzar O llegar lejos Si estás encadenada Escucha esto A tu pasado Y muchas veces A tu presente Ah no es que yo quiero Esto, esto, esto Y te encadenas A ese presente Pero suéltalo Porque hay algo mejor Para ti Entonces tú puedes avanzar Mientras tú sueltes El pasado Y tú sueltes Y descanses En el Señor En tu presente Amén Tú no podrás levantarte Si llevas un peso Mayor a tu fuerza Si yo estoy sentada Que usualmente me toca En la parte de atrás Aunque no me gusta Pero lo hago por Judá Para que no moleste Si yo estoy sentada Y tengo a Judá Y tengo a Judá En mis piernas Tengo la pañalera Tengo el tetero Tengo los juguetes De Judá Tengo mi bolso Tengo todo eso encima Y Judá que es bien pesadito Para yo levantarme ¿Qué tengo que hacer? Poner la pañalera Poner mi bolso Poner los juguetes De Judá Y poner a Judá A un ladito Para poderme parar Porque es muy difícil Yo pararme Con todo eso En la mano ¿Sí o no? Lo mismo sucede Si estamos sentadas Un minuto El diablo está muy cansón Si estamos sentadas Y nos ponen ¿Qué tal que nos pongan? No pongamos mucho Cien libras Pesas de cien libras En nuestros En nuestros muslos ¿Me puedo levantar? Sí Con cien yo puedo ¿Pero qué pasa? Me va a tomar tiempo Me va a robar energía Y me voy a demorar más En pararme De lo que Si no tuviese nada Isabel aparece Ah no Isabel está lenta Y no tenía peso Tiene que ser más Vuelvas a sentar Isabel aparece Eso Si yo no tengo peso Yo me puedo parar Pero si yo tengo Unas pesas En mis muslos Me va a tomar más tiempo Levantarme Y eso es lo que está pasando Muchas veces Que no nos hemos podido Levantar por todo el peso Que estamos llevando encima Amén Pero eso lo vamos a romper En esta mañana Yo hoy he venido a decirte Que este es el tiempo De levantarnos Y conquistar ¿Conquistar qué? Todo lo que Dios Tiene preparado para ti Tú sabes que Dios Tiene algo muy maravilloso Preparado para ti Bueno y a ver Angie ¿Qué es lo que Dios Tiene preparado para mí? Vamos a primera Los Corintios En el capítulo 2 El versículo 9 No crean que me he olvidado Del otro texto Lo vamos a leer Más adelante Primera carta a los Corintios Primera carta a los Corintios En el capítulo 2 Versículo 9 Nos dice el Señor A eso se refiere Las escrituras Cuando dicen Escucha muy bien Ningún ojo De cuatro lazos De cuatro lazos Que nos impiden Levantarnos Para alcanzar La gloria En nuestro caso Nos enfocaremos En la gloria De este nuevo año 2020 Ahora si les invito A que leamos En el Evangelio De Lucas Lo van a tener En la pantalla Y perdónanos Nuestros pecados Porque también Nosotros perdonamos A todos los que nos deben Y no nos metas En tentación Más líbranos Del mal Ustedes dijeron Se enloqueció Que tiene que ver eso Con que yo me tenga Que levantar Que yo me voy a levantar Ahí está la clave Eso es lo que vamos A desarrollar En esta mañana Todo esto Lo que dice En este texto Es para librarnos Del mal No podemos evitar Que el mal nos ataque Lo podemos evitar No, el mal está En todo lugar No podemos evitar Que el mal nos asedie Vivimos en un mundo Rodeado de maldad Y cada vez Hay más maldad Pero como mujeres Espirituales Y de fe Debemos desarrollar Que el discernimiento Y ejercitar Nuestros sentidos En el conocimiento Del bien Y el mal Si estamos llenas De Dios Lo tenemos que preguntar Bailar es malo Tomar es malo Fumar es malo Porque cuando tú Estás llena de Dios Tú vas a entender Vas a discernir Qué es lo bueno Y qué es lo malo Amén Cuando hagamos esto Vamos a poder romper Toda cadena Que nos quiere Mantener atadas Y vamos a ver Algunos lazos Que nos atan Y nos llevan Al mal Los cuales Debemos romper Para así caminar En victoria En este 2020 Cuántas quieren Tener un año Diferente Ay yo soy cansada De vegetar En cada año Y como que llega Diciembre Ah se acabó El año Y qué O sea no Necesitamos Un año Diferente Dependiendo De la expectativa Que tú tengas Así va a ser Tu año No podemos Seguir Vegetando Espiritualmente Ni en nuestra Vida Sabe que la vida Es tan hermosa La vida Tiene tantas Cosas lindas Y a veces Estamos tan Ocupadas Que no podemos Vivir Pero la vida Es muy Maravillosa Dios hizo Muchísimas Cosas Para que Las disfrutáramos Anoche Estaba viendo Con Rubén En Discovery Un Un programa Acerca de Personas Que tienen Muchas discapacidades Y había Un hombre Que tenía Un tumor Pero Dios mío Eran casi Dos cabezas Era una cosa Así Impresionante Tan impresionante Que yo miraba Como así Como que Quiero ver Y no quiero ver Porque me impactaba Pero yo pude Notar en esa persona Que tenía tantos Deseos de vivir Que tenía tantas Ganas de salir De salir adelante Su familia Era tan feliz A pesar de que Ese hombre Tenía ese tumor Bueno Al fin y al cabo Lo pudieron arreglar Y siguió su vida Pero me impactó Muchísimo Una mujer brasileña Ustedes conocen Los grillos Las chicharras Los grillos Esa mujer Era como un grillo Sin mentir O sea Ella caminaba Era impactante Como así Como caminan Por los grillos Y esa mujer Era tan feliz Iba a la universidad Era buenísima En matemáticas Y tenía tantos deseos De vivir No podían hacer Nada por ella Porque su columna Estaba totalmente mal O sea Ella caminaba así En las dos Las dos piernitas Pero estilo grillo No estilo perrito Tan siquiera Estilo grillo Y sabe Esa mujer Fue donde el médico Solamente estaba Luchando para que Le dieran un permiso Para poder manejar Porque quería llegar Más rápido A la universidad Porque le tomaba Dos horas diarias Para poder ir A la universidad Nosotros tenemos Dos pies Nosotros tenemos Dos manos Nosotros estamos Perfectamente diseñadas Por Dios Y a veces no queremos Hacer las cosas Ni para Dios Ni para nuestra casa Ni para nosotras mismas Pero sabe que es bueno Ver esos programas Que nos impacten Porque eso nos Nos motiva A levantarnos A desencorvarnos Estamos perdiendo Tiempo valioso Porque la vida Se va En un abrir Y cerrar de ojos Yo no puedo creer Cuando pasaron 41 años De mi vida Si yo ayer Tenía 15 O sea Me estaban celebrando Los 15 Ya tengo 41 La vida pasa Muy rápido Y tenemos que Disfrutarla Amén Entonces vamos A ver algunos lazos Que nos atan Y que nos llevan Al mal Los vamos a encontrar En ese texto Que acabamos de leer De Lucas Y una partecita Del texto dice Perdona Nuestras ofensas Ese es nuestro Nuestro primer lazo No confesar Nuestros pecados No confesar Nuestros pecados Nos enlaza Vamos a ver Lo que dice Proverbios 28 13 Los que encubren Sus pecados No prosperarán Pero si los confiesan Y los abandonan Recibirán misericordia Escucha eso Tan delicado Dice que si no Confesamos No tiene que ir A confesarle A un cura Ni al pastor Ni a la pastora A Dios Si tú no confiesas Tus pecados Tú jamás Podrás Prosperar Hay muchas personas Que no se han podido Levantar Porque no quieren Confesar Sus pecados Más bien Los esconden Los abrigan Y los Miman Ay no Es que este si no Yo puedo Yo puedo dejar Este pecado Pero este 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 no Este lo contemplo Este lo abrazo Este lo mimo No le falta Sino que le dé compota Pero ahí lo tiene Guardadito Como si fuera su bebé Eso no te permite Levantarnos Levantarte El texto nos dice No prosperarán ¿Verdad? El no confesar Tus pecados Te impide prosperar Prosperar ¿Qué quiere decir? Progresar Y triunfar Eso es prosperar Pero cuando digamos La palabra prosperar Quiere decir Prosperar Progresar Y triunfar Imagínese todo Lo que te está robando Estar enlazada Por no pedir perdón No vamos a progresar Y triunfar En todas las áreas De nuestra vida O sea No es prosperar Solamente financieramente Es no prosperar En tu vida espiritual Si tú no confiesas Tus pecados No prospera Tu vida cotidiana No triunfa Tu familia Y no progresa O prosperan Tus finanzas Porque a veces decimos Bueno solamente Son las finanzas No, no puedes prosperar En ninguna área De tu vida Tal vez pienses Yo en realidad No peco No, pero es que Yo no peco Yo no me meto Con nadie Yo no hablo De nadie Yo no robo Yo no fumo Yo no tomo Yo no fornico Déjame decirte Que pecado También es No orar Pecado También es Pensar mal De alguien Porque tú puedes Matar a alguien En tu mente Perdón Pecado También es No congregarnos Dice la palabra Que no dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Pecado es No diezmar No ayudar Al que necesita Cuando tú puedes Ayudarle Pecado es No dejar de decir Esas pequeñas mentiras Es que es una mentira Blanca Es una mentira Pequeña Para Dios es mentira Grande, pequeña Mediana, chiquita Petit Mentira es mentira Para Dios Amén Todo esto Que les acabo de leer También es pecado A veces creemos No son los diez mandamientos Esos son los pecados No hay cosas también Que son pequeñas Que para el Señor Son consideradas Como pecado Y no podemos decir Que no hemos pecado Todos de una U otra forma Siempre hemos pecado De que estamos Hechos de carne Con la naturaleza De quien De Adán Y de Eva Una naturaleza Pecaminosa O sea El pecado Está en nosotros El asunto es Que nosotros Tenemos que frenarlo Entonces Si decimos Dice Primera de Juan En el capítulo 1 10 Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Amén A veces decimos Porque esta tierra Está tan mal Porque estamos viviendo Tantas cosas terribles La Biblia es clara Si mi pueblo Que lleva mi nombre Se humilla Y ora Y me busca Y abandona Su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo Perdonaré Su pecado Y restauraré Su tierra Porque El mundo entero Está como está Porque No hay No hay arrepentimiento La gente no pide Perdón Entonces que trae Como consecuencia Trae una tierra Debilitada Una tierra Que se está dañando Cada vez más Que trae Tremblores Que trae cosas Terribles Catástrofes Amén Yo le decía A Rubén En estos días Ay mi amor Hemos tenido Un gran invierno Porque al menos No ha habido nieve Y él me dice No señora No es un gran invierno Porque tenemos Ese invierno Porque en otra parte Se están muriendo De calor Y yo Ah bueno No me pegue Pero bueno Pensé que era algo bueno Pero no es bueno Es bueno para nosotros Pero es porque En otra área En otro lugar Del mundo Otra gente está sufriendo Muchísimo calor Entonces Todo ese deterioro En nuestra tierra Viene ¿Por qué? Por falta De pedir perdón De arrepentirnos Pero si nos arrepentimos Él nos escuchará Amén Entonces Yo me he puesto a pensar Esto puede explicar Ese texto puede explicar Los silencios de Dios A veces decimos Dios está en un silencio Dios no me escucha Él no escucha Al que no se ha arrepentido Él no escucha Al que no ha abandonado Su pecado Entonces No siempre No podemos generalizar Pero este texto Podría darnos Una respuesta De los silencios De Dios ¿Por qué? Porque hay tanto silencio Porque no te has arrepentido Porque no has buscado Su rostro Eso es lo que dice El texto Porque dice que Si nos arrepentimos Él nos perdonará Y nos sanará Pero si tú no te arrepientes ¿Cómo te va a sanar? Si no nos arrepentimos No obtendremos Su perdón Por eso Hay tantas vidas Vacías Y sin propósitos Porque hay tanta depresión Porque hay tanta ansiedad Son vidas Muchas veces Vacías Y sin propósitos Si La ansiedad La depresión Los ataques de pánico No solamente dan por esto Va desde las partes Deficiencias químicas Y lo que uno pudo Haber vivido en la niñez Pero también No podemos ignorar La parte espiritual Muchas veces viene eso Porque hay vacíos Y la gente no encuentra Su propósito Pero por qué pasa eso Porque no se han arrepentido Si no nos arrepentimos No habrá restauración En la tierra Como les explicaba Por eso hay tantos desastres Pero si hacemos lo correcto ¿Qué es lo correcto? Pedir perdón Por nuestros pecados Él va a sanar Nuestra relación con Dios Si nosotros nos arrepentimos Eso trae una sanidad En nuestra relación con Dios Confesarle a Él Lo que hacemos Lo que pensamos Lo que no le agrada a Él Nos hace libre Rompe cadenas y yugos Y nos permite levantarnos Amén ¿Cuántas se quieren levantar? No confesar nuestros pecados Es una de las cadenas Que nos mantienen Atadas Presas Sometidas Y oprimidas Por el mal Si tú te has sentido Atada Presa Sometida Y oprimida Evalúa Cómo está tu relación Con Dios Si te has arrepentido Realmente De tus pecados No Yo ya me arrepentí Yo ya acepté a Jesús Como mi Señor y Salvador Pero hay pequeñas zorras Hay pequeñas cosas Que para Dios Son consideradas Pecados Entonces Tú cuando vayas A tu intimidad con Dios Analiza Qué cosas pequeñas Están pidiendo Que esa cadena Se rompa Amén Qué cosas pequeñas Te están haciendo Sentir atada Presa Esa es nuestra segunda cadena La falta de perdón En relación a otros ¿Vamos bien? Está muy calladita Segunda cadena Que nos ata La falta de perdón En relación a otros Mateo Capítulo 6 Del versículo 14 Al 15 Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Espero que haya Leído muy bien El texto Dice Que si nosotros Perdonamos A los demás El Dios Perdona a nosotros O sea Que si no hacemos El paso uno Así tú hagas El dos Fritas O sea Tenemos que hacer Primero el paso Uno para que se pueda Cumplir esta palabra Necesitamos Perdonar A los que nos Ofenden Es difícil Si Pero el perdón Es una decisión El perdón Es una decisión Para nuestra sanidad Espiritual Para nuestra sanidad Almática Y para nuestra Sanidad física Cuando a mí Alguien me ofende Claro Yo soy un ser humano Me enojo Me da rabia Me siento mal Pero si esa persona No me pidió Perdón Que debería de ser Lo correcto Perdóname Porque si no Entonces el Paso uno No se le va A cumplir Por más que siga Normal ¿Qué pasa? Yo llego a mi casa Y le digo Señor Yo descargo Mi corazón Decido Decido Perdonar Y lo digo Con nombre A tal Tal Y tal Deshago Mi corazón De toda amargura Y decido Perdonar Eso no quiere decir Que usted no espere Una disculpa Por supuesto Si usted se equivoca Usted tiene Está llamado A pedir perdón Porque las cosas No pueden suceder Por arte de magia Pero el perdón También es una decisión Si me entienden En el enredo Pero Si tú no pides Perdón Según el texto Él no te va A perdonar A ti Entonces Todo va De la mano Necesitamos Perdonar Y evitaremos Muchos males Sobre nuestra vida La falta de perdón Trae males No sólo Al alma Donde crecen Las raíces De amargura Y de resentimiento También el cuerpo Dice la Biblia También los huesos Se enferman Créame Yo he visto Gente enferma De cáncer Y es por una raíz De amargura Por no haber perdonado A Perano Y a Sutano La falta De perdón Enferma Nuestro cuerpo Enferma Nuestra mente Proverbios Capítulo 17 El versículo 9 Nos dice Cuando se perdona Una falta Este texto Me parece Demasiado poderoso Cuando se perdona Una falta El amor Florece Pero mantenerla Presente Separa A los amigos Íntimos Pero no solamente Separa A los amigos Separa A los seres Queridos Separa A tu pareja Separa Los hijos De los padres Si me entiendes O sea Cuando tú mantienes Esa falta Viene un espíritu De separación Y de división Y nosotras Como mujeres De fe No podemos Permitir eso En nuestras vidas Ni en nuestras casas Cuando no hay amor Hay amargura Hay tristeza Y hay desgracia Yo no sé Si usted se ha topado Con gente Que le invitan A una reunión Y yo le digo Bueno te voy a invitar A mi fiesta Ven vamos a tener Un momento muy agradable Bla 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 Pero yo voy Pero va a ir Pepita Y digo claro Por supuesto Pepita también va a ir Ah no entonces Yo no voy Y lo ponen a uno En una discordia Y en una división Que yo digo Que yo la estoy invitando A mi fiesta Yo que tengo que ver Con lo que pasó Con Pepita Si me entiendes Te meten Te involucran Ese espíritu Se quiere Se quiere Repartir Se quiere meter Separar Hacerse Tener una separación Una división Y entonces uno dice No pero es que es mi fiesta No es la fiesta De Pepita Ah no pero es que Si ella va El lugar que ella pisa Y yo no lo piso Si usted la invita a ella Entonces no cuente Conmigo Imagínese Hasta donde va La falta de perdón Que quiere traer Discordia Al cuerpo de Cristo El no perdonar Trae división Trae un mal ambiente Y te encadena Más Para no permitirte Levantarte Lo mismo pongo Estamos con un grupo De amigas Esta peleó con esta Cancelo eso en el nombre De Jesús Porque esta es un best friend Bueno Esta peleó con esta Estamos en un grupo De amigas Estamos riendo Estamos Ay tan chévere Da, 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 da Génesis está conmigo Con nuestro grupo Pero entonces viene Isabel Aquí un muchacho Está Y empieza la mala cara Con Génesis Y los que estábamos riendo O sea Trajo un mal ambiente Porque ya no sabemos Si reírnos Si llorar Si no reírnos Si irnos Para el lado de Génesis Si irnos Para el lado de Isabela O sea La falta de perdón La discordia Trae un ambiente Muy desagradable Entonces nosotros No podemos permitir eso Ni en la iglesia Ni en nuestras vidas Ni donde trabajamos Y mucho menos En nuestra casa Amén Mateo Capítulo 18 Versículo 21 Al 22 Pedro se acercó Perdón a Jesús Y le preguntó Señor Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano Que peca contra mí Hasta siete veces No te digo Que hasta siete veces Si no Hasta setenta veces Siete Le contestó Jesús Jesús estaba Como medio exagerado Porque nuestro buen Jesús Nos conoce Tanto 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 Él conoce Cómo reaccionamos Nosotros Y cómo piensa El hombre Que quiso asegurarse En este texto Con esta exageración Que sí o sí o sí Tenemos que perdonar Para estar Que saludables Fuertes Y listas Para levantarnos O sea Él nos conoce Tanto Él conoce Tanto esta carne Que no dice Yo no voy a perdonar Que me pida Perdón ella a mí Él nos conoce Tanto Que Él dice No Setenta veces Siete No Y hace una exageración Siete veces Siete veces Siete veces No Si no Setenta Y siete veces O sea Él dice Espera ya un momentico Para que usted pueda entender Y su mente humana Pueda entender Venga yo le exagero Un poquito Para que sí o sí o sí Usted entienda Que usted tiene que perdonar Ni siquiera por la otra persona Es por su salud Es por usted Porque el que lo ofende A uno se va Y sigue su vida Y quién es el que queda enfermo Uno El otro lo ofendió A uno hace veinte años Y él se está tranquilo Por allá tomando piña colada Quién sabe En Hawái Y uno todavía aquí recordando Lo que me hizo En el año tal O sea el que se enferma Es uno O sea que el perdón Es una decisión Entonces Tenemos que perdonar A los que nos ofenden La falta de perdón En relación a otros Es una de las cadenas Que nos mantienen Amarradas Esclavizadas Y sujetas Al mal No podemos darnos El gusto En este 2020 De estar Amarradas Y esclavizadas Y sujetas A un mal Que nos quiere Traer perdición Amén Cuántas quieren perdonar Cuántas quieren pedirle Perdón al Señor Amén Vamos a ver Nuestro tercer lazo Sigue diciendo El evangelio de Lucas No nos dejes caer En tentación Ay Dios mío La tentación Es nuestro tercer lazo Santiago capítulo 1 Versículo 12 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios Ha prometido A los que le aman Wow Hay una corona Hay una corona Que se llama La corona de vida Que se la van a dar A los que resistimos Declaramos por fe La tentación Amén Toda tentación Es una puerta Al mal Toda tentación Es un lazo Que te amarra Y que te amarra Y que te amarra Entonces Esa tentación Te da una vuelta Esta otra tentación Te da otra vuelta Esta otra tentación Te da otra vuelta Y sabes como queda Como un pingüino Porque cada tentación Cuenta Cada tentación Es un lazo No es que la tentación En general Es un solo lazo No Cada tentación Es un lazo Amén Entonces Que pasa Con la tentación Con eso Vendrá sufrimientos Siempre que somos Tentadas Más allá Del ofrecimiento Hermoso De la que se Disfraza El pecado Porque el pecado Se disfraza De el pecado Se puede disfrazar De Chayán El pecado Se puede disfrazar De no sé Bruce Willis El pecado Se puede disfrazar De wow De un tipo De dos metros El pecado Se puede disfrazar De tantas cosas De tantas cosas Porque el pecado Tiene la agilidad Y la facilidad De disfrazarse En lo que más Nos gusta Amén Pero más allá Del ofrecimiento Hermoso Del que se Disfraza El pecado Esto esconde Que mal Daño Perjuicio Y deterioro Todo el que Soporta la tentación Se libra del mal Y de las cadenas Que lo atan Las cuales Son la causa De no poder Levantarte Realmente En tu vida Amén Vamos a leer En primera carta A los corintios El capítulo Diez El versículo Trece En la nueva Versión Internacional Ustedes No han sufrido Ninguna tentación Que no sea común Al género humano Oiga yo digo Que a veces Antes de seguir Leer la palabra A veces Como que no nos Beneficia Porque cuando ya Uno lee esto Ya no tenemos Escusa Pues estoy haciendo Un chiste No claro Que nos beneficia Porque la palabra Es vida Pero cuando uno Lee esto Ya no hay excusa Inexcusable Eres hombre Quien quiera que seas O sea El conocer La palabra Ya no podemos Decir es que Sucumbí a esta tentación No porque mire Lo que dice Ustedes no han sufrido Ninguna tentación Que no sea común Al género humano Pero Dios es fiel Y no permitirá Que ustedes sean Tentadas Más allá De lo que puedan Aguantar Más bien Cuando llegue La tentación Él les dará También una salida A fin de que Puedan resistir Escuchen esto Les voy a leer Les voy a Desbaratar Las perlas Que hay en este texto Las tentaciones Que sufrimos No son mayor Que la fuerza Que ya fue Depositada En nosotras O sea Cuando Dios Nos hizo Él ya dijo Bueno Yo ya sé Que va a pasar Con esta Con esta vida Que es Isabelita Tan linda Entonces yo ya sé Que tentaciones Van en este género Humano Pero yo le voy A depositar Este nivel De fe De capacidad A Isabelita Para que no sucumban Ante la tentación Dice Dice la palabra Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Te alabaré Porque formidables Maravillosas Son tus obras No fue encubierto De ti mi cuerpo Bien que no oculto Fui formado Y entretejido En lo más profundo De la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar Una de ellas Así que esa fuerza De no sucumbir Ante la tentación Ya está depositada Ahí No tenemos Alternativa No tenemos Escusas Amén Pero hay más perlas En ese texto Dice Él sabe Cuando Cuánto podemos Aguantar Por lo tanto No nos mandará Algo que no Podamos resistir Porque Dios No es como nosotros Como que Ay voy a Voy a A ponerle Esta tentación A esta A ver si Si cae No Dios es bueno Él nos ama Él es nuestro Padre Él no nos va a mandar Algo que no podamos Soportar Porque Él es fiel Porque Porque Él es O sea Él es puro Él no tiene Esa 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 cosa De pecado En sí En Él Porque Él es perfecto Él es todo Santidad Entonces Él no es Como nosotros Uy voy a tirar Una vez hace un chiste No sé si ustedes Lo han visto Que ponen un billete Pongan de ustedes 50 dólares No pongámosle de 100 Para que sea más grande La tentación Y le ponen Como un nylon Si o no Y la gente se esconde Y pasa una viejita Ay 100 dólares La viejita Pobre viejita Suelta el bastón Y todo Y se tira en plancha A coger 100 dólares Y los 100 dólares Pum Que los jalan Porque la gente Se quiere reír De la tentación Si me entiendes Dios no es así Aunque Él es chistoso Aunque Él hace muchas cosas divertidas Dios no es así como nosotros Entonces Él sabe Cuánto podemos aguantar Pero hay otra perla Dice En medio de la tentación Él nos dará Una salida Cuánto amor Tiene Dios Para nosotros Mire Depositó el poder Sobre nosotros El poder que necesitamos Para no caer Pero dice Ok Aunque te deposite Ese poder Porque como yo te conozco Y que eres humano Si tú sientes Que el poder No es suficiente Aunque es suficiente Tranquila Yo te voy a dar Una salida Para que no caigas O sea Cómo será de generoso Cómo será el amor De Dios Hacia nosotras Que dice Ok Bueno Entiendo Te voy a dar Una salida Para que no caigas Amén Proverbios En el capítulo 6 El versículo 21 28 Puede alguien Caminar sobre las brasas Sin quemarse los pies O sea Si yo traigo Y coloco aquí Mucho carbón Encendido Y yo le digo A ustedes Bueno todas Se van a quitar Los zapatos Todas Nos vamos a quitar Los zapatos Y vamos a caminar Sobre las brasas ¿Qué nos va a pasar? Ay pues nos vamos A quemar A no ser Que usted tenga Pues un callo Ahí que mejor dicho Se ha caído Una chancla Pero nos vamos A quemar Por supuesto Nos vamos a quemar Pues lo mismo Es con Lo mismo Es con el pecado Puede alguien Caminar sobre las brasas Puede alguien Caminar sobre el pecado Sin quemarse Puede alguien decir Bueno yo voy a pasar Por este pecadito Y yo no me voy a quemar Usted está rechinada Mija Cuando pecamos Nos rechinamos Nos quemamos Eso es así Y todos hemos pecado Todos 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 Ninguno Ninguno Puede decir Que no ha pecado Porque le hacía El mentiroso Y la verdad No está en él Todas hemos pecado Pero el pecado Es eso Recuérdate Cuando tenga la tentación Así esté muy disfrazada Algo muy bueno Recuerda Esa tentación Me quema Esa tentación Me enlaza Esa tentación Me impide avanzar Amén Evita la tentación Si sabes dónde está Porque uno sabe Dónde está la tentación Uno sabe Sabe por qué sabe Porque si le gusta Es porque sabe Que ahí está Y si ya la tienes Localizada O sea Tú la conoces La localizas Ya la tienes localizada Evádela Para que no salga Más quemada Es mejor que digan Huyó Que cayó Yo prefiero que me digan Uy es tan débil Huyó De malas Mija Pero no caí Es mejor que digan Que uno corrió Ah es que sabes Que Angie Es solo una mirada Que más O sea Es que Es solamente una mirada Que me agrada Y que me hace sentir viva Y que me hace sentir Diferente Es solo una mirada Con mi jefe Es una mirada Con mi vecino Esa mirada Te lleva al infierno Son solo 10 dólares Ah pero es que Mi jefe Tiene mucha plata Él no sabe Ni cuánta plata Hay en la caja Solo a 10 dólares Porque es que Necesito para desayunar Son solo 10 dólares Puede ser un penny Te quema Es solo una canción Mira Yo no soy religiosa Pero hay música Que a uno lo afecta Mi niñez No fue buena Y hay mucha música Que yo escuché En mi niñez Porque me tocó Escucharla por mis padres Y cuando yo escucho Eso a mí me dan Náuseas De todo lo que me recuerda O sea la música daña Hay música Que tenemos que evitar Y hay música Que uno dice Ay tan rica esta música Y está bien Uno puede colocar Una música salsa Vamos a limpiar la casa Y todo Pero analiza Si después de que Tú has arreglado la casa Y tú has escuchado Esa música Tienes deseo De irte a bailar Empiezas a decir Ay no Que vida tan Uno siempre en la iglesia Todo tan monótono Ay yo me voy a pegar Una rumbiada Ten cuidado Porque esa música Te está llevando al infierno Esa música Te está haciendo daño Hay música Que hay personas Que no les pasa nada Mi esposo contaba Que cuando él llegó A la casa de drogadictos Todos escuchaban salsa Les prohibieron escuchar salsa Porque les afectaba A los otros drogadictos Pero a él no le afectaba Entonces como no prohibían El tango Él ponía tango Pero el tango Era el que le afectaba A él Entonces cuando su líder Vio que el tango Le afectaba Se lo prohibieron a él Porque todas somos diferentes Somos formadas De una forma distinta A una nos gustan Unas cosas A otras Otras Evádela Porque te va A incitar A pecar Amén Es una tentación Es una simple reunión De viejos amigos Ay no Usted sabe cuáles amigos Son buenos Y cuáles son malos Uno mismo No se puede engañar A sí mismo Usted sabe Que hay estos amigos Y que en esa casa De esos amigos El asado es muy rico La carne es muy rica El chorizo es muy grande La arepa es muy buena Pero ahí se va a tomar Ahí se va a fumar Y tú eres un ser humano Y puedes caer Y hay otros amigos Que hay estos casi no me gustan Porque oran Porque ven películas buenas Porque no dicen palabras Porque en vez de estar tomando Hacen un zancocho Tú tienes que evaluar Qué lugar es bueno Y productivo para ti No por religiosidad No Sino por tu bienestar espiritual Amén Pues solo un comentario Con una hermana Es que yo no estoy Diciéndolo todo Yo no lo estoy diciendo todo Solamente es un simple comentario Ese simple comentario Es una tentación Porque cuando a uno le dicen esto Uno quiere saber más y más Uno no se va a quedar solamente Con el simple comentario Porque nosotros somos curiosas Y más las mujeres Entonces ese simple comentario Es una tentación Que te va a llevar a pecar Amén Entonces mejor callemos Seamos prudentes Y no hablemos Amén Y si me puedo quedar Contándoles miles y miles De pues solo Hay miles de Ay no es que es solo esto O aquello Pero ese solo Es solo Nos lleva a caer Si Eva Si Eva hubiese huido de la tentación Nuestros dolores serían menos Si ella ve la tentación y huye Hoy no sufriríamos dolores de parto Que son bien duros Y tantas cosas que sufrimos Y tantas cosas que sufrimos ahora Es mejor que digan Como les dije Huyó y no que cayó Pero que pasa Después de la tentación Llega que Ay no me digan que no saben No pues tan santas Después de la tentación Que llega Pues el pecado Claro Si caemos en la tentación El pecado llega Y el pecado nos lleva A la muerte Ese es nuestro cuarto lazo El pecado Hemos visto Que si no pedimos perdón Eso nos enlaza Perdona a quien a Dios Perdona nuestras ofensas Si no perdonamos A los que nos ofenden Nos enlaza Y si caemos ante la tentación Nos enlaza Y cada tentación Es un lazo Que nos va amarrando Amén Pero hay otro cuarto lazo Que es muy poderoso Y es el pecado Salmos Capítulo 38 Al versículo 4 Porque mis iniquidades Se han agravado Sobre qué Sobre mi cabeza Como carga pesada Se han agravado Sobre mí El pecado Es una carga Y el pecado Agrava Nuestro estado El pecado Tiene el poder Escucha esto Y la particularidad De agravar La condición Del ser humano Nosotras Debemos entender Que mientras pequemos Y permanezcamos En el pecado Nuestra condición Se agravará Una cosa es caer Otra cosa es tirarse Una cosa es que peque Otra cosa es la práctica De pecado Les voy a explicar Aunque yo creo que ustedes Ustedes sabemos Más que yo Una cosa es que Una tentación No pude Aunque podías Podíamos Porque ya vimos Que podíamos Y caí Bueno caí Sacúdase mi hija Y levántese Y caminé derecho Pero otra cosa es Sabiendo que es pecado Conociendo la palabra Lo sigamos haciendo Ay no yo me arrepiento Dios me perdona Discúlpeme No te va a perdonar Porque eso se convierte En una práctica De pecado Amén Entonces un ejemplo Yo tuve la tentación Y había un dinero Y yo me cogí Diez dolaritos Me los cogí Los necesitaba Señor perdóname Ok Te perdono Al otro día Ay no es que no tengo leche No tengo papas No tengo Veinte Me cogí veinte Bueno señor perdóname Bueno hija te perdono Pero el tercer día Son treinta El cuarto día son cuarenta El quinto día son Eso se convierte En una práctica De pecado Y la palabra es muy clara Dice el que practica El pecado No lo digo yo El que practica el pecado Es del diablo Vayan a salir diciendo Ay Angélica me dijo Que yo era del diablo No la biblia dice El que practica el pecado Es del diablo Amén Entonces Una cosa es caer Otra cosa es tirarse Y practicar el pecado Pero el pasaje dice Que el pecado Se empeora Sobre nuestra cabeza Que extraño No El pecado El pecado Yo a veces Sago con mi paisa El pecado El pecado Se empeora Sobre nuestra cabeza Dándonos a entender Que afecta Nuestros pensamientos Y con ello Antes de producir Muerte espiritual Roba la paz Y la santidad mental Usted sabe Cuánta gente Uno atiende Que dice Yo estoy en el servicio Y yo quiero Pastora de verdad Yo quiero enfocarme En el servicio Pero me viene una imagen De sexualidad De muchas cosas Que tiene la gente Porque su cabeza Está sucia El pecado En un instante Pero para limpiar Tu mente Te toma meses Aún años Y mucho trabajo espiritual Entonces no le des lugar Al pecado Porque te va a dañar Va a robar tu paz Y va a dañar Tu santidad mental Amén El pecado Nos carga Y es por eso Que nos impide Levantarnos Y caminar Libremente Miren que El texto dice Que como carga Pesada Como carga Pesada Cada vez Cuando estamos Más pesadas Para avanzar Es porque hay Mucho pecado Es que me siento Cansada Fatigada Analízate Porque el pecado Trae carga No solamente El pecado Hay muchas cosas Lo cotidiano El estrés Todo eso Pero el pecado Trae también carga A nuestra vida Amén Nos carga Que es por eso Que nos impide Levantarnos Y el pecado Nos impide Caminar libremente Hacia el destino De gloria Que Dios Quiere manifestar En nosotras El pecado Siempre trae mal El pecado No va a traer Bienestar Te trae bienestar Momentáneo Ay la pasé Tan rico Y al otro día Estás mal Usted no ha visto Los borrachos Uy Pasan súper bueno En la fiesta Mejor dicho Entran todas maquilladas Y después Son todas despelucadas Con la falda Por aquí Ay no la pasé Más bueno Y al otro día El guayabo Es terrible Ay apague la luz Qué dolor de cabeza Qué náuseas Tráigame en una sopa Deme en algo bien frío Entonces no era tan bueno Porque si no te trajo Beneficio Ni siquiera tu cuerpo No es tan bueno Y mucho menos Te trajo beneficio mental Porque estaba Y me gasté la plata En el mercado Ay se va a enojar Mi esposo Ay que van a pensar Mis hijos O sea No trae ningún beneficio A tu vida El pecado Amén Cuando Jesús Dijo Libranos del mal En el texto De Lucas No solamente Se refería A librarnos Del mal momentáneo Escuche eso Tan poderoso Sino que también Estaba haciendo Referencia profética A la victoria Que él iba a tener Sobre Satanás Y el pecado Para asegurarnos A nosotras Hoy La autoridad Que nos da Su victoria Qué quiere decir esto Que por la victoria De Cristo Satanás Está bajo Qué Bajo nuestros pies Cuánto amor Tiene el Padre Hacia nosotras Que permitió Que por medio De la sangre De Jesús No solamente Recibiéramos pecado Sino que recibiéramos Autoridad Para vencer A Satanás Amén Vamos a leer En Colosenses En el capítulo 3 En el versículo Del 5 al 6 Nueva traducción Viviente Así que hagan Morir las cosas Pecaminosas Y terrenales Que acechan Dentro de ustedes Tenemos naturaleza Pecaminosa No tengan nada Que ver Con la inmoralidad Sexual La impureza Las bajas pasiones Y los malos deseos No sean avaros Ahorita vamos a ver Qué es eso Pues la persona avara Es idólatra Porque adora Las cosas De este mundo A causa De esos pecados Viene la furia De Dios Padre amado Guárdanos Protégenos O sea Todas esas cosas Que alimentan Que hacen Que venga la furia De Dios Sobre nosotras Pero yo digo Que tiene que ver O sea Las primeras partes Lo entiendo Que muramos A las cosas Pecaminosas A lo terrenal Que no estemos Con las cosas Inmorales sexualmente Las cosas Que son impuras Las pasiones Y los malos deseos Yo entiendo Todo eso Pero que tiene que ver La avaricia Ahí No se pregunto Usted eso Que tiene que ver La avaricia Ahí Y me di la tarea De ir a buscar Qué quiere decir Avaro Escucha esto Avaro es Tacaño Agarrado Mezquino Avaricioso Codicioso Ruín Usurero Envidioso Avaro es envidioso Eso decía Sinónimos Envidioso Egoísta Interesado Rapaz Roñoso Ambicioso Estrecho Y apegado Eso parece Como una pelea De Yo no les estoy Diciendo eso Porque ustedes Son mujeres Hermosas De Dios Pero dice Eso Esos son Los sinónimos De avaro Este tipo De cosas Según el texto Atraen La furia De Dios Atraen La furia De Dios ¿Se conoce Gente Envidiosa Gente Avara Gente Tacaña La gente Tacaña Es muy Maluca Muy Maluca Es muy Desagradable Este tipo De cosas Según nos dice Ese texto De Colosenses Atrae La furia De Dios O sea Dios A Dios Le aborrece Este tipo De cosas Jesús Venció El pecado En la Cruz Pero aquí Nos responsabiliza En este texto A nosotras En hacer morir El pecado Tomando decisiones No momentáneas Decisiones radicales Que nos libren De todo lazo Que nos ate Al mal Es una decisión Hoy estamos Llamadas A gritar Al Señor El siguiente texto Que les voy a leer Si es necesario Arrodíllate Y grítale Este texto Al Señor Lo encuentras En Salmos 119 El versículo 132 Al 133 Este es un gran ejercicio Que deberíamos hacer Todas Mírame Y ten misericordia De mí Como acostumbras Con los que aman Tu nombre Ordena Mis pasos Con tu palabra Y ninguna Iniquidad Se enseñore De mí Amén Eso es lo que nosotros Tenemos que gritarle Al Señor Si realmente Deseas levantarte En este 2020 Debes romper Estos lazos Para vencer El mar Y caminar A la victoria De este nuevo año Cuántos quieren vencer Cuántos quieren romper Esos lazos Amén Porque si no lo rompemos Escucha esto Esto trae consecuencias Hay consecuencias De vivir atadas A estos lazos Primero La falta de confesión Y el no apartarse Del pecado Trae estas consecuencias Te separa de Dios Contrista el Espíritu Santo Enfría tu vida espiritual Apaga el Espíritu Santo Daña tu relación Con Dios Te sumerge en la soledad Y te hace sentir Abandonada Daña la imagen De Cristo en ti Hace que te sientas En condenación Y bajo castigo Ese es solamente El punto número uno La falta de confesión Martica póngalo Hoy tú Lo tienes ahí ya Lo pusiste todo La falta de confesión Trae todas estas cosas A nuestra vida Yo no quiero eso Para mi vida Y yo sé que tú Tampoco quieres eso Para tu vida Así que ese lazo Ese lazo número uno Lo vamos a romper hoy Amén Pero Hay otras consecuencias Con respecto a la tentación La tentación Despierta la peor parte nuestra Hay cosas que a veces Nos dicen Uy Dios mío Yo era así Porque la tentación Despierta lo peor De nosotros La tentación Deshonra a Dios Y lo humilla Ante el enemigo Esa no que es su hija El diablo es muy puerco Mire su hija Y mire la ahí caída O sea humilla A Jesús Humilla su sacrificio En la cruz La tentación Retrasa los procesos De gloria Y el plan de Dios Para nosotras La tentación Atenta contra nuestro destino Y el de nuestras generaciones La tentación Entrega en las manos Del enemigo Aquello que Dios Ha determinado Para nosotras La tentación Nos roba La corona Que Dios Ha prometido A los que le aman Amén Hay más consecuencias Aunque ya tenemos muchas Ya tengo dolor de cabeza Ya con las que dije Ya son más que suficientes Pero que más Hay más consecuencias Con el pecado El pecado Te separa de Dios El pecado Pecado Trae inevitablemente dolor Genera angustia Trae destrucción No sólo a ti Sino a los que te rodean El pecado Genera herencia De maldición A tus generaciones El pecado Te conduce A la muerte O sea que no solamente Nos está afectando A nosotras Está afectando A una generación Que viene detrás De nosotras El pecado También Está afectando A quienes nos rodean Amén Hasta que nos conduce A la muerte Ya vamos llegando Al final Vamos a Éxodo Capítulo 20 El versículo 5 al 6 No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Si le das lugar A Satanás Te lleva al infierno Porque Él no tiene Otro lugar Para llevarte Primero Porque el infierno Es que Su domicilio Esa es su dirección Le quieres mandar Una carta A Satanás Colócale Tú El infierno Ese es su domicilio Y segundo Porque su destino final Es el infierno O sea Él te lleva ¿Qué? Al sufrimiento Es un lugar Es un lugar De sufrimiento Y cuando la persona Llega al infierno Ya no hay salida Ya ese es el destino Final Amén También trae ¿Qué? No solamente Sufrimiento Trae dolor Angustia Padecimiento Tormento Martirio Aflicción Pena Y tortura Eterna No es una tortura Instantánea Es una tortura Eterna Cuatro formas Para romper Estos lazos Que nos mantienen Atadas al mal Hemos visto Primero Confesar Y renunciar Al pecado Para estar En paz Con Dios Segundo Perdonar Y pedir perdón A otros Para librar El corazón Del mal Tercero Soportando La tentación Para así Recibir La corona Que Dios Ha prometido A todas Nosotras Que lo amamos Cuarto Vencer El pecado Resistir Al diablo Hasta hacerlo Huir De nosotras Amén El texto Que leímos Que hemos usado Como base Es parte Del Padre Nuestro Todas sabemos Del Padre Nuestro Jesús Lo enseñó Para que Tuviésemos Una relación Con el Padre Él se levantaba Cada mañana Y se despojaba Del peso Para poder vivir Desde los lugares Celestiales Nosotras También tenemos Que levantarnos Y hacer Lo que hacía Jesús Orar Amén Hebreos Capítulo 12 El versículo 1 Por lo tanto También nosotras Que estamos rodeadas De una multitud Tan grande De testigos Despojémonos Del lastre Que nos estorba En especial Del pecado Que nos asedia Y corramos Con perseverancia La carrera Que tenemos Por delante Para correr No podemos estar Amarradas Ni con peso Porque esta Es la hora De levantarnos No es mañana No es el domingo En el servicio Es hoy Tu decisión Tiene que ser Hoy Hoy es el día Que tú tienes Que decidir Levantarte Amén Nos espera Una gloria Mayor Donde podremos Disfrutar De una plena Libertad En Cristo La palabra Dice Que Él Nos ha llamado No solamente A ser libres Libres Sino Completamente Libres Completamente Libres Quiere decir En tu espíritu En tu alma Y en tu cuerpo Él quiere Que tu alma O sea Tus emociones Tu voluntad Estén libres En Él Amén Pero cuál es El lastre Que nos impide Levantarnos Sabe qué quiere decir Lastre El lastre Es un estorbo Es una traba Es un obstáculo Es un impedimento Que nos está Impidiendo Levantarnos Y avanzar Amén Cuántas quieren Quitarse ese lastre Cuántas quieren Romper ese impedimiento 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 What? Impedimiento Dios mío La próxima vez Les predico mejor En inglés Me va mejor Ok Cuántas quieren Romper Todo eso Yo les invito Que vengan Adelante Vamos a orar Oh gracias Padre Te adoramos Jesús Te damos Gracias Jesús Gracias Por tu palabra Señor Te pedimos Que esta palabra Señor Que ha sido Depositada En nuestros Corazones Señor Traiga cambios Sobre nuestra vida Sobre nuestros Corazones Sobre nuestras Casas Señor Danos la fuerza Señor Para vencer Danos la capacidad De tomar decisiones Señor Y avanzar Señor Para recibir Esa corona De gloria Que tú tienes Preparada Para nosotras Señor Padre En el nombre De Jesús Hoy declaramos Diga conmigo Hoy declaro Que soy libre De todo lastre Que me impide Avanzar Hoy decido Llegar Señor A un arreglo Contigo Confieso Todos mis Pecados Decido Perdonar Señor Y decido Pedir Perdón Ayúdame A no sucumbir Ante la Tentación Y líbrame Del pecado Ahora yo voy a orar Por ustedes Padre Yo te doy Gracias Por cada una De estas mujeres Señor Gracias Padre Porque yo sé Que tú tienes Especial cuidado De ellas Señor Gracias Padre Porque yo sé Que tú tienes Preparado Un año lleno De gloria Un año lleno De bendiciones Señor Yo sé Que tú quieres Que ellas Se levanten Señor Yo sé Que tú tienes Señor Algo preparado Especial En este año Para ellas Señor Padre Yo te pido Que ensanches El territorio De cada una De estas mujeres Señor Yo santifico Tu nombre Jehovani Si tú eres Nuestro estandarte Y nuestra bandera Tú vas Delante De nosotras Señor Padre Queremos Estar Livianas Para poder Avanzar Señor Tú que Conoces Lo más Profundo De nuestro Corazón Padre Límpianos Purifícanos Señor Hoy decidimos Señor Dejar Toda carga En tu altar Señor Hoy nos Desatamos Señor Jesús De todas Las cadenas Que nos Mantenían Atadas Señor Hoy declaramos Libertad Señor Sobre nuestro Espíritu Sobre nuestra Alma Y sobre nuestro Cuerpo Señor Permítenos Vivir Libremente Señor Permítenos Alcanzar El propósito Señor Para el cual Hemos sido Llamada Señor Queremos 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 Caminar En victoria Señor Queremos Caminar En libertad Señor Queremos Estar Libres De toda Lastra Y de toda Cadena Que nos Impide Avanzar Señor Desánclanos Padre No queremos Ser como Ese barco Que está Anclado Señor El cual No puede Señor Seguir Su rumbo Desancla Nuestras Vidas Señor Y permítenos Navegar Señor Para conquistar Y llegar Al lugar Que tú tienes Preparado Para nosotras Señor Ayúdanos A avanzar Permítenos Tener un Año Lleno De gozo Y de paz Tu palabra Dice Que el fruto Del Espíritu Es gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Señor Nosotros Queremos Que ese fruto Sea manifestado Sobre nuestras Vidas Sobre nuestras Casas Sobre nuestros Hijos Sobre nuestro Cónyuge Y sobre todos Nuestros familiares Señor Queremos Tener un Año Lleno De tu presencia Lleno De unción Lleno De avivamiento Señor Queremos Tener un Año Señor Gozosas Leyendo Tu palabra Señor Discerniendo Lo que Tú tienes Preparado Para nosotras En medio De tu Palabra Padre Te pedimos Señor Que tengamos Un año Señor Libre De enfermedad Señor Tu palabra Dice Que la Enfermedad Es un Mensajero De Satanás Pero tu Palabra Dice Que ha sido Vencido Por la Laga De Cristo Declaramos Que este 2020 Será Un año Lleno De sanidad De sanidad Mental De sanidad Espiritual De sanidad Nuestro Cuerpo Y de sanidad Almática Declaramos Esa sanidad Sobre Nosotros Porque tú Eres Jehová Rafa Tú eres Nuestro Sanador Señor Clamamos Por un Año Señor Lleno De tu Pastoreo Tú eres Jehová Roy Tú eres Nuestro Pastor Señor Y tu Palabra Dice Que si tú Eres Nuestro Pastor Eso Nos asegura Que nada Nos faltará Señor Pastoreanos Queremos un año Lleno de tu Pastoreo Señor Aviva los corazones De nuestros Hombres Levántalos Señor Como profetas De la casa Como pastores De la casa Señor Padre Queremos ver Hombres En nuestras Casas Llenos De tu Presencia Llenos Un año Lleno De tu Presencia Tu Palabra Dice Que tú Eres Jehová Chama Que tú Eres Quien Lo Llena Todo Señor Llena Nuestra Vida Señor Llena Nuestra Vida Señor Con tu Presencia Que donde Quiera Que vayamos Tu Presencia Este Con Nosotros Si estamos En el Carro Si estamos En la Casa Si estamos En el Trabajo Si estamos En el Estudio Que podamos Sentir Tu Presencia Que podamos Sentir Tu Abrazo Que podamos Sentir Que no Estamos Solas Que tú Estás Con Nosotros Señor Y sintiendo Tu Presencia Sintiendo Que tú Estás Con Nosotros Podemos Pararnos Firme Y decir Si tú Con Nosotros Quien Contra Nosotros Señor Ayúdanos Señor En este Año Ensancha Nuestro Territorio Señor Permítenos Ver Con una Visión Clara Señor Permítenos Ver Más Allá Señor De nuestra Mente Humana Señor Permítenos Ver con Esos Lentes Espirituales Señor Danos Claridad En la Visión Para Nuestras Vidas Danos Claridad En lo Que tú Tienes Para Nosotros Señor Queremos Entender Tu Perfecta Voluntad Para Eso Necesitamos Ver Con Ojos Espirituales 2020 Señor Que nada Impida Ver Señor Con Claridad Lo Que tú Tienes Preparado Para Nosotras Tu Palabra Decía Que tú Tienes Preparado Cosas Que Aún Nosotros No Y nosotros Creemos Y recibimos Esta Palabra En esta Mañana Creemos Que tú Tienes Cosas Maravillosas No Solamente Para Nosotras Para Nuestros Hijos Para Nuestro Esposo Para Nuestros Familiares Para Esta Iglesia Para Cada Líder Señor Para Cada Niño Para Cada Anciano Para Cada Joven Para Cada Persona Que Se Congrega En Este Lugar Para Cada Persona Que Pasa Por Esta Puerta Tú Tienes Cosas Maravillosas Preparadas Para Nosotros Señor En Este Año Señor Que Hemos Roto Señor Estos Lazos Que Nos Impiden Caminar Veremos Señor Un Nivel Mayor Espiritual En Nuestras Vidas Veremos Señor Nuestros Negocios Avanzar Veremos Nuestras Finanzas Prosperar Veremos Nuestro Nivel De Gloria Avanzar Señor Podremos Ver Tu Palabra Señor No Solamente Como Un Rema Señor Jesús Sino Que Podremos Podremos Discernir Señor Lo Profundo De Tu Palabra Señor En Este Año Señor Que Vamos A romper Todo Lazo Señor Que Nos Impida Avanzar Lazos De Falta De Perdón Lazos De Pecado Lazos De Tentación Señor Se Rompen Ahora Mismo En El Nombre De Jesús Por Eso Declaramos Que Estaremos Lidiana Señor Para Avanzar Que Estar Que No Estaremos Pesadas Que No Habrán Cargas Sobre Nuestros Hombos Hombros Señor Que Nos Permitan Señor Levantarnos Señor Declaramos Señor Que Hay Un Modo Estamos En Un Estado En Un Modo Señor De Libertad Señor Tu Palabra Dice Que Nos Quieres Hacer Completamente Libres Señor Necesitamos Esa Libertad Para Avanzar Para Avanzar Para Correr Señor Que Este Año No Tengamos Un Año Paso Tortuga Señor Sino Que Seamos Señor Águilas Que Vuelen Señor Águilas Que Lleguen A Lo Más Alto De Las Montañas Señor Jesús Queremos Estar Liviana Señor Para Alcanzar El Propósito Que Tú Tienes Para Nuestras Vidas Señor Declaramos Tu Presencia Tu Presencia Tu Presencia Sobre Nosotras Señor Ora En El Espíritu Tú Sabes Que Cadenas Tienes Que Romper Yo Te He Dado Solamente Un Ejercicio De Fe Esta Mañana Pero Allí Donde Tú Estás Comienza A Romper Esas Cadenas Cadenas De Pecado Falta De Perdón Tentaciones Rompe Esas Cadenas Rompe Esas Cadenas Rompe Esas Cadenas Toda Cadena Se Rompe En Nombre De Jesús Toda Cadena Se Rompe En Nombre De Jesús Hay Libertad En Nombre De Jesús Libertad 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 Para Avanzar Libertad Hay Libertad Hay Libertad Hay Libertad Hay Descanso 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 Y descansa En el Señor Descansa En el Señor Descansa En el Señor Descansa En el Señor Y Rabacando Shere Mamamakandere Baka Rabacande Shere Mamamakandere Baka Aviva El Fuego Aviva El Fuego Jesús Aviva El Fuego Que Hay En Ti Aviva El Fuego Aviva El Fuego Aviva El Fuego Señor Declaramos un año diferente Señor Un año diferente Señor Levanta, levanta mujeres llenas de poder Levanta mujeres llenas de tu presencia Levanta mujeres llenas de tu palabra Levanta mujeres llenas de unción Levanta mujeres llenas de sabiduría Levanta mujeres llenas de discernimiento de espíritu Este será el año Este será el año donde seremos llenas del Espíritu Santo Las personas que no han podido ser llenas con el Espíritu Que no han podido manifestar sus lenguas Serán llenas del Espíritu de Dios Habrá un fuego, fuego del Espíritu Fuego del Espíritu, fuego del Espíritu Avance espiritual, avance espiritual Sueños, manifestaciones, profecías, liberaciones Descansa en su presencia Descansa en su presencia Descansa en su presencia Su presencia y plenitud de gozo En su presencia hay delicias, 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 delicias Santificamos tu nombre Jehová Chalón Tu eres el Rey de paz Tú eres el rey de paz Tú eres el rey de paz Tú eres el rey de paz Reposo, reposo Paz, paz, paz Y rabacando toda carga se va Toda carga se va En el descanso del Señor En el descanso del Espíritu Santo de Dios Todo dolor, todo dolor se va Todo dolor, todo dolor, todo beso Es falta se va en el nombre de Jesús Y viene el gozo del Señor La sanidad de Dios La presencia de Dios Y la llenura del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Y ramamamakashere mamamakande rebaka O ramamamakande sherebakando Crecimiento, crecimiento Avance, avance Oh crecimiento, crecimiento Crecimiento en la palabra Crecimiento en la enseñanza Crecimiento en la oración Avance, avance No en pasos pequeños En pisotadas grandes, grandes Avances, avances, avances O ramamakashere mamamamakande Como una gacela Y ramamamamakande rebaka sherebakame Un avance grandioso Glorioso, glorioso Especial Y ramamakashere mamamakando Una llenura, una llenura total Del Espíritu Santo de Dios Y ramamamakande rebaka sherebaka Todo dolor se va en el nombre de Jesús Todo dolor se va Toda carga se va Todo peso, todo peso Todo peso se va Todo peso se va Y llega la paz Llega la paz Llega el descanso Llega el descanso Porque yo soy tu marido Porque yo soy quien te cubre Porque yo soy quien te provee Porque yo soy quien te doy las fuerzas Porque yo soy quien estoy contigo Y si yo contigo ¿Quién contra ti? Dice el Señor ¿Quién contra ti? Ni las circunstancias Ni el momento Ni el temor Nada podrá contigo Porque yo estoy contigo Yo soy tu buen Dios Yo soy tu hacedor Yo soy tu padre Yo soy tu pastor Por lo tanto nada faltará Nada faltará Ni la fuerza Ni la sabiduría Para levantarlos a ellos No hay más carga por ellos Porque yo soy quien te enseño A ser madre y padre Para tus hijos Toda carga se va En el nombre de Jesús Se va, se va Descansa Descansa en mi presencia Descansa en mi presencia Descansa en mi presencia Porque yo te amo Yo te amo Yo te amo Eres especial Tesoro para mí Eres especial para mí Dice el Señor Eres especial Eres especial Eres especial Y unica Y unica Y unica Y unica Eres especial Eres especial El control del Espíritu Santo Sobre todo su cuerpo Nada se mueve Nada se mueve La humanidad total Sobre su cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El poder de la sangre de Cristo Ángeles de Dios Acámpanos a tu alrededor Y te guardan Y te defienden De todo mal Ninguna plaga Ninguna plaga Ninguna plaga Ninguna plaga Ninguna plaga Ninguna plaga Tocará tu morada Porque Él se defiende De todo mal O gran Dios O gran Dios Jú Y o Or 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 Amén. El descanso del Señor, el descanso del Señor, el descanso del Señor, el descanso del Señor, el descanso del Señor y la vacante, eres tú quien nos llama Señor, eres tú quien nos llama. El cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Oye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Un año de gloria Un año de victoria Un año de unción Tu abres puertas Tu abres puertas Señor Tu pones ríos En medio de los sequedales Señor Un año de gloria De victoria De paz De gozo De prosperidad De avance Me entrego a ti Cosa de encima Al fruto De un año de gloria De Dios Porque Él tiene especial cuidado De ellos En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trong a timing de David, Declamos un nuevo linaje, un nuevo linaje para todos, Te doy un corazón, un corazón agradecido, que está dispuesto a lo que sea, para adorarte por siempre, te doy mi corazón, un corazón agradecido, que está dispuesto a lo que sea. Para adorarte por siempre, te doy mi corazón, un corazón agradecido, que está dispuesto a lo que sea, para adorarte por siempre, tómame, tómame. Tómame, tómame, tómame. 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 te pido Señor que que respondas a cada una de las peticiones de su corazón Señor trae estabilidad en sus finanzas, trae estabilidad en su hogar Señor con sus hijos bendícela Señor rompemos todo lazo, todo lazo y todo lastre que quiera amarrarla Señor en su salud y en sus finanzas y yo declaro libertad, libertad para avanzar en este 2020 declaro libertad se rompe todo yugo, se rompe todo lastre, se rompe todo lazo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús este es el año 2020, año de visión clara año de visión clara, muéstrale lo que tú tienes preparado para ella Señor que ya pueda ver con claridad Señor y pueda efectuar Señor el propósito de su vida Señor, tu voluntad perfecta sobre ella Señor y rabacá shere mamacán derebacá oh rabacán de tu presencia Jesús, tu presencia Jesús, todo peso, todo peso se va en el nombre de Jesús, toda carga, toda carga en sus lomos, en su espalda se va en el nombre de Jesús y declaro el descanso del Espíritu de Dios reposo, reposo, reposo serán sus mejores años Señor, declaro que serán sus mejores años, años llenos de salud, años llenos de tu presencia, años llenos de la voluntad de Dios perfecta en ella Señor y rabacá shere mamacán derebacá y rabacá shere mamacán derebacá y rabacá shere mamacán derebacá shere mamacán durro vacá y rabacá vacán de shere mamacán durro mamacá shere mamacán derebacá Padre yo declaro cubierta esta familia con la sangre de Cristo, declaro el poder de la sangre sobre ellos Señor, declaro la sabiduría del cielo sobre ellos Señor, yo cerco esta familia con la sangre de Jesús y clamo por tus ángeles guardianes que los cuiden día y noche y batallen por ellos en los aires Señor, Padre declaro que la sabiduría del cielo viene sobre ellos para tomar decisiones Señor, permíteles ver claro Señor, permíteles ver claro Señor, permíteles ver claro Señor en el nombre de Jesús le ordeno a Satanás que retroceda en el nombre de Jesús, nada podrá entorpear el propósito de Cristo sobre esta familia y sobre sus vidas Señor y rabacá shere bababababacándoro vacán de shere bababacando no hay confusión, no hay confusión, no hay confusión, la paz de Jesús viene, la paz de Jesús viene, la claridad de Jesús viene, no es casualidad este año es el año de la vista perfecta 2020, permítenlos ver claro, permíteles ver claro, permíteles ver claro, permíteles ver claro, permíteles ver claro y rabacá shere babababando te pido que el propósito se cumpla Señor para lo que los has llamado que el propósito se cumpla Señor y que nada ni nadie pueda robarlo Señor, que tu voluntad perfecta pueda cumplirse en esta familia representada aquí Señor, los pongo a tus manos Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús eres tú quien llena señor eres tú quien llena señor eres tú quien llena jesús eres tú quien llena jesús eres tú quien llena quien llena quien limpia los corazones quien transforma me quita toda carga señor toda carga se va en el nombre de jesús toda carga se va en el nombre de jesús y ramamama acá 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 te necesito te necesito te necesito oh God I need you 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 oh God come break me down transform my life and lift me up I'm desperate for you oh God don't break me down transform my life Ruach maestros Señor 這 ramos Él Ruach maestros book Oh Lord I Need You 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 te necesito te necesito te necesito te necesito rey te necesito dios te necesito rey te necesito dios eres señor tú eres señor tú eres señor tú eres señor dios de los cielos dios de los cielos quiero adorar quiero exaltar y el universo el mundo entero te quiere adorar te quiere adorar te adoramos te adoramos rey abre los cielos el año de levantar el año de levantar señor el año de la victoria es tu matrimonio venga aquí tu rey el año de la victoria es tu trabajo el año de la victoria es la presencia de dios levanta y que se abra el cielo muévete señor el diablo ha querido poder venga aquí tu reino oh gran dios y que se abra el cielo muévete señor venga aquí tu reino oh gran dios oh gran dios oh gran dios no hay cielo cerrado se abre tu reino se mueve aquí en ti está nuestra esperanza oh gran dios oh gran dios no hay cielo cerrado se abre tu reino se mueve aquí y en ti está nuestra esperanza oh gran dios 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 inúndanos de tu gloria inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. El cielo aquí está, el cielo aquí está, el cielo aquí está. Dejando todo, dejando todo. Lo dejo todo, lo dejo todo por ti, lo dejo todo por ti, Señor. Mi vida no es mía, a ti te pertenece, me entrego todo a ti, me entrego todo a ti. Mi vida no es mía, a ti te pertenece, me entrego todo a ti, me entrego todo a ti. Te pertenece, me entrego todo por ti, me entrego todo por ti, me entrego todo por ti, me entrego todo por ti. Y declaro el descanso, el descanso del Espíritu de Dios, el descanso, descanso, descanso. El descanso del Espíritu de Dios, el descanso del Espíritu de Dios. Padre, 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 padre. Gracias, Señor, porque lo que el mundo cree que es un fracaso, es una victoria para ti, Señor. Es una sierva, padre. Gracias, Señor, por tu victoria, Señor. Gracias por tu victoria, Señor. Porque los que creían que habían fracasado, Señor, es un triunfo para ti, para tu reino. Tu reino ha ganado, Señor, tu reino ha ganado, Señor. Esta nación ha ganado una sierva, Jesús. Mi sisaga ha ganado una sierva para tu reino, Señor. Tú la habías formado para otra cosa, Jesús. Gracias por no permitir que el diablo robara lo que tú tenías preparado para ella, Señor. ¡Diablo mentiroso! Quisiste traer confusión, destrucción, tristeza. Pero has perdido, porque no te robaste tu sierva. Ella fue diseñada para servir al Señor. Ella fue diseñada para establecer el reino de Dios sobre esta nación. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, porque cuando creemos que las cosas están perdidas, Señor, para ti están ganadas, Padre. Lo que nosotros creemos es una pérdida, Señor, para ti es un triunfo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Oh, Padre, cuando hemos perdido hijos, cuando hemos perdido un esposo, cuando hemos perdido una oportunidad, Señor, Tú lo llamas un nuevo comienzo. Tú lo llamas un nuevo comienzo, Jesús. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias, 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 gracias. Tus hijos no pierden, Señor, tus hijos no perdemos, tus hijos no perdemos, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios victorioso. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan para bien. Nos ayudan para bien, todas las cosas, Señor, todas las cosas, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Que el mundo llama malas, gracias por todas las cosas, porque Tú las usarás para bien, Señor, en nuestras vidas. Clamamos por este año, un año de victoria, un año de avance, un año de poder, un año de unción, un año de crecimiento, Señor. Rompo todo estancamiento en el nombre de Jesús. Rompemos todo lastre que queremos, que hemos querido arrastrar por años. Se va en el nombre de Jesús. Oh, Padre declaro Tu bendición, Tu gracia, Tu favor, sabiduría del cielo, Señor, la mente de Cristo, 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 sabiduría del cielo, Señor. Sabiduría del cielo Señor bendice su casa bendice sus hijos bendice sus finanzas bendice su estudio bendice su trabajo Señor dale sabiduría para manejar el tiempo Señor dale sabiduría Señor Padre dale fuerza Señor tu palabra dice que las pidamos y tú no las darás como las del búfalo Señor fuerzas poder unción un año de gloria un año de victoria Señor Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y rabacán de shere mamamacanda rabacán Gracias Jesús, gracias Jesús Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad Vamos declaralo tú, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad Yo soy libre, 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 por su sangre, libre soy Libre soy Yo soy libre Yo soy libre Por su sangre Libre soy Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Y hoy puedo cantar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad No hay cielo cerrado Se abre Su reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Gracias Jesús Gracias Señor por este día Por este ayuno Señor Te pedimos tu bendición Guárdanos En el camino a nuestra casa Señor Te pido que nos motive Señor Para seguir Haciendo lo que nos has enseñado hoy Señor Para seguir rompiendo y rompiendo Y rompiendo Todo obstáculo que se Quiere atravesar en nuestro camino Durante este año Padre Yo bendigo a mis hermanas Señor Y te damos gracias por este ayuno En el nombre de Jesús Amén